muy buenas a todos estamos aquí en un nuevo vídeo de happy wheels estamos en el primer episodio de happy wheels espero subir mucho happy wheels y nada la verdad ya sé que lo sube mucha gente pero bueno por subir algo distinto en el canal y he visto que hay un nuevo suscriptor así que espero que el nuevo suscriptor se sienta cómodo y le guste el contenido y a los que me ven también vamos a empezar con este mismo con neón rope swing y he puesto los más votados de hoy creo que hoy está este vídeo le subiré hoy el día 3 de julio porque ayer se me publicaron dos vídeos en vez de uno como estaba haciendo hasta ahora diariamente subir un vídeo diario pero tuve un problema y se me publicaron el teken y el segundo episodio de wipe out y bueno pero bueno entonces hoy subiré este y vamos espero que os vaya gustando del contenido del canal y bueno ya el primero nos lo hemos pasado a ver a ver a ver a ver qué más que más jet world no esto los imposibles los imposibles son los que más me gustan a ver siempre hay minas ahí no sé por qué todo el mundo ponen minas ahí vale con los dientes muy buena no me lo creo no me lo creo ya no no también deciros que de la serie de wipe out queda creo que 45 capítulos y yo creo que es un juego divertido y como ya se os dije en la descripción de no sé si fue el vídeo de teken o de alguno de bueno hubo un problema en un vídeo de teken hubo un problema con lo que suelo poner de lo de si os ha gustado el vídeo en mitad de los vídeos y es que se me puso la imagen completa pero bueno a lo que iba los vídeos a partir de ahora les subiré 720 720 como este este vídeo estará en 720 ya que prefiero que sea 720 y no pierda calidad que a 1080 y pierda calidad porque no sé qué me pasa que me salen activos pequeños de 1080 y tienen una calidad pésima entonces prefiero grabar los 720 y que no pierda la calidad y ya lo está probando y así aunque me salga un poco más grande no me lo creo todos los gameplays de los de 720 menos alguno a mejor de piratas de tierra por ejemplo que se le subirá 1080 porque es piratas de tierra y ahí está por fin me lo paso hombre joder me ha costado o a lo mejor la serie que suba de de minecraft de pc o sea cosillas así a la primera a la primera a la primera o sea cosillas como esas que sí que que ha pasado ahí hay algo invisible aquí y cosillas así que a mejor la subir a 1080 pero normalmente voy a subir a 720 y creo que la es un esfuerzo que la serie vamos serie reto de tekken del 8 contra 1 creo que puede estar bien está divertido ni si se aplica muchísimo 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 y si es la que más gracia me hace y en el primer capítulo para los que no hayan visto les recomiendo que lo vayan a ver seguramente os reponga en este vídeo aunque no me estoy dando cuenta que no puedo poneros en este vídeo porque todavía no se ha publicado pero ya lo veréis y me decís si os gusta o no aunque yo creo que estaba bastante bastante bien y puede estar divertida el reto y cuando se acabe ese reto si no dura mucho haremos otros retos distintos y también como ya dijimos en otro vídeo tenemos un reto pensado de de black or dog contra los bots si contra los bots que por internet no se puede jugar y sea un poco avispado lo sabrá ahí está y será contra los bots jugando en el ordenador y no en el pc sano con teclado y ratón sino mirando la pantalla del ordenador y lleva un retraso de medio segundo de un segundo y fastidia bastante ese medio segundo entonces lo veremos así por turnos a ver quién mata más con una pistola o cuchillo o cosillas así y nada también espero que os esté gustando la serie de Bob Esponja aunque ya sé que es un juego un tanto extraño pero no sé que me define yo creo que a nosotros en el canal es subir lo que nos gusta realmente y he dado la gorda tres mil veces paso de este puto sport throw te lo juro vaya mierda rock pro venga vamos rápido no no espérate de cabeza también los minijuegos de robes me cago en todo de happy wheels son los rock swings y los imposibles yo creo que los sword throws me cago en la puta tío y se me rompen los brazos y bueno espero que la verdad que que todo el contenido que suba al canal os guste me cago en todo y que próximamente voy a subir más vídeos de muchas más cosillas como ya os dije teníamos preparado preparados doblajes también haré yo doblajes en solitario joder se me rompen los brazos y muchas más cosas ya os dije que iba a grabar play 3 esta semana pero he tenido problemas y no he podido comprar el splitter que me hace falta como ya sabéis estamos todos en crisis y no podemos comprar todo lo que queremos así que de momento no puedo grabar play 3 pero en serio lo estoy deseándolo grabar play 3 porque grabaré muchos little play como ya os he dicho un millón de veces me cago en todo tío y es un juego que me encanta y ya también paso paso de este road swing en serio lo paso paso de mierda de ésta estoy hasta los cojones a ver qué pipa está es que sepa pa 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 harlem no harlon shake kilpogo kilpogo voy a a buscar por nombre y a buscar el word throw a ver que me sale y jugamos un par de niveles a ver que matas a uno se quita en la lista de abajo y le dio a gordo de poco nobel y se me acaba de quitar a poco sin haberle matado siquiera a buen día no voy a llegar allí en la frente pero que me falta uno que pasa que pasa bien preste espacio ah vale vale han ido cayendo aquí los cuerpos pero que mierda es esta venga dispara dispara hola dios le he partido las piernas dispara 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 ya déjame pasar gordo te reviento la cabeza o sea si vas apretando al espacio vas dispara madre 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 uuuh la que rea te ha dado la cabeza ya ya está vaya no me ha gustado no me ha gustado vamos a buscar otro un ball throw ball throw y la verdad es que agradecería mucho que los suscriptores que tengo aunque sean poquillos que si de verdad lo ven porque les gusta me gustaría que comentara en los videos he perdido dinero me gustaría que comentara en los videos y que no es ninja pero yo soy un ninja quita suelta esto pero aquí no hay victoria oh si oh soy dios me gustaría que comentara en los videos y que me dijeran su opinión de si les gusta o no les gusta la verdad pero bueno yo no obligo a nadie a hacer nada así que espero que os esté gustando este pequeño gameplay la verdad si queréis que suba más happy wheels decírmelo si alguien lo ve y si no bueno pues seguir subiéndolo o sea realmente voy a subir lo que me gusta pero si os gusta mucho mejor la verdad para que engañarnos dos pelotas más también estoy preparando he ganado wow ah que había un jetfall es verdad también estoy preparando montaje de sniper elite 3 y de skate 3 aunque de sniper elite me va a costar más porque no estoy jugando al juego la verdad me esperaba que iba a ser mejor que el 2 pero en mi opinión es mucho mejor el 2 para que engañarnos y por último vamos a quitar esto vamos a poner los más votados en cualquier momento y con este último nivel lo voy a ir dejando y espero que os haya gustado la verdad o sea no sé si comentaré bien o no pero bueno puede ir bien prepararé otro otra nueva lista de reproducción para esto mismo throw your ser lánzate a ti mismo estos estos también están bien a ver cuando te lanzas espero que os haya gustado el gameplay y que le deis a like así que nada un saludo y hasta la próxima dale a like si te ha gustado tronco y déjame un comentario a festa